Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Uchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería Radio Buchirca.se Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría Radio Buchirca.se Y Radio Buchirca, Radio Buchirca como se leería O Radio Buchirca como se leería Si lo leyéramos en sueco Si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail Latertulia de Estocolmo Arroba Gemail Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino ¡Gracias! 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 Disfrutábamos de la canción El Feo o Nanga Ti Feo Parece que el concepto de Feo ha sido un aporte de la lengua castellana Interpretada por Camila, una banda mexicana de pop rock creada en el año 2005 Es esta una versión muy moderna de una de las canciones más populares y conocidas de la zona de Oaxaca en México Ha sido interpretada y grabada por decenas de artistas, algunos de talla internacional Y constituye un referente importante a la hora de promover la lengua zapoteca Su autor fue Demetrio López, oriundo de Huichitán de Zaragoza Fíjense cómo se reproducen los nombres de las ciudades españolas en esta región del mundo, en Oaxaca Demetrio López nació en el año 1917 Feo trascendió las fronteras después que fuera grabada por el trío Monte Albán con un fragmento en español Y me gusta recordarle esto a nuestros primos hermanos catalanes que hoy padecen de una hispanofobia repelente La lengua castellana es un medio no solamente de comunicación sino de promoción cultural Será música oaxaqueña la que nos va a acompañar en esta primera parte del programa Como ambientación a una interesante reflexión que nos hace llegar desde México, Guillermo Marín Hace tiempo recibo sus escritos reivindicando las culturas ancestrales mexicanas Y creo que esto es algo muy importante Como ya he dicho, somos hijos de raíces amerindias y raíces europeas Negar una de las raíces es como decirle a un niño que renuncie a su madre o a su padre Es verdad que hay un problema con esto, es verdad que hay una gran manipulación Y creo que Guillermo Marín, aunque a veces no concuerdo con todo lo que escribe Va bien atinado cuando intenta rescatar la identidad ancestral de lo que hoy son llamados mexicanos Una identidad que sin duda alguna ha sido manipulada cuando no negada por ese estado nacional Que se inventó tras la fragmentación de ese territorio de la Nueva España O mejor dicho, de lo que quedó de ese estado Tras el conflicto bélico que enfrentó a México y Estados Unidos Este segundo en expansión Entre los años 1846 y 1848 En la segunda parte del programa Vamos a cambiar de tercio musical Disfrutando de las canciones que interpreta la cantautora y conferencista religiosa Marangeli Laureano Nacida en Hartford Connecticut en los Estados Unidos A muy temprana edad se trasladó junto a sus padres a Puerto Rico Desde allí va a ser entrevistada por nuestro querido amigo Leandro Gasco Quien como siempre también nos va a hacer la presentación de su vida y obra Espero que este sea el programa del agrado de todos los que lo escuchan Si alguien habla de mi mujercita Si alguien habla de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te quiere de verdad Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te lleva a la lactar Pagini cabena es Pagabuini Pagini cabena es Anullu Guzina cabena es Pagabuini Guzina cabena es Pagabuini Nanga di feo Ne di feo ni nana si Negi dubida si do Nasa txanga ganedi Nanga di feo Ne di feo ni nana si Negi dubida si do Nasa txanga ganedi Si alguien habla de mi Mujercita Si alguien habla de mi En tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te quiere de verdad Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te lleva a la lactar El estado mexicano Le ha amputado la memoria histórica Y la identidad cultural ancestral Al pueblo Para someterlo y explotarlo Al mantenerlo en un estado inconsciente Los mexicanos Teniendo estudios académicos O no teniéndolos Se encuentran históricamente Totalmente Desvinculados De su identidad cultural ancestral Oaxaca Es el estado Con mayor número de personas Que conviven con la cultura madre De manera natural y cotidiana Los niños oaxaqueños En las escuelas No tienen la oportunidad De conocer la historia Cultura Sabiduría Y valores de sus milenarios antepasados El docente oaxaqueño Debe tener como misión fundamental En el aula Restituir la memoria histórica Y la identidad cultural Entre sus estudiantes Y activar una actitud comunitaria De revaloración Del patrimonio cultural ancestral Para gobernar a un pueblo dócil Y sin dignidad Se requiere amputarle su memoria histórica Y su identidad cultural ancestral Para dejarlo amnésico En calidad de zombie Sin saber quién es él Cuál es su origen milenario Quiénes fueron sus brillantes Y sabios antepasados Cuáles sus admirables logros Al quedar amnésico No sabrá quién es él En dónde está Y menos le interesará saber A dónde desea ir Frágil Inseguro Y vulnerable Ese pueblo será apto Para la injusticia Los despojos Y la explotación La experiencia histórica Nos dice Que en este país Todas las luchas armadas Han sido para que unos Les quiten el poder a otros Y todas las luchas políticas Han sido Que todo cambie Para que todo siga igual Lo único que puede cambiar El destino del pueblo Es la educación Pero una educación Para la vida Una educación propia nuestra Que permita a los seres humanos Formarse en valores Y principios propios Para encontrar El equilibrio existencial Y la plenitud armónica De manera personal Familiar Y comunitaria Por estas razones El magisterio Consciente y crítico Tiene una alta responsabilidad Histórica Frente a los llamados Pueblos originarios Es el aula La escuela La familia Y la comunidad El espacio En donde se deben Sentar Las bases De la descolonización Intelectual Cultural Y espiritual Del estado de Oaxaca Se requiere Educar para el futuro Con la sabiduría Del pasado Lo que hoy es México Forma parte de una de las seis civilizaciones más antiguas y con origen autónomo de la humanidad La civilización madre se llamó en lengua náhuatl, que era la lengua franca, anáhuac Su territorio comprendía desde lo que hoy es el país de Nicaragua, que significa hasta aquí el anáhuac, en el sur, hasta el norte de los Estados Unidos, incluyendo las islas del Caribe Todas las civilizaciones madre de la humanidad se han creado en base a un sistema muy complejo de conocimientos que fueron creados por cada pueblo a lo largo de miles de años No solo el conocimiento, sino fundamentalmente la sabiduría en la aplicación de este conocimiento en su proceso histórico Ejemplos vivos de esta sabiduría y conocimiento los tenemos en países como China o India Que en la actualidad producen un estilo de vida y valores de carácter ancestral y le dan una personalidad muy característica a cada país El logro más elevado e importante de nuestra civilización madre fue un conjunto de conocimientos e instituciones Que iban desde lo más elemental, como es la alimentación, hasta lo más elevado, que es la trascendencia de la existencia en el plano energético Esta sabiduría fue conocida como Toltecayotl y fue creada a lo largo de miles de años por todos los pueblos del Anáhuac Lo que propició uno de los logros más significativos de nuestra civilización, que es la unidad en la diversidad Que nos ha dado un rostro propio y un corazón verdadero En efecto, todos los pueblos anahuacas comparten, hasta nuestros días, la misma matriz filosófica cultural Que les permite ser diferentes unos de otros, pero al mismo tiempo estar totalmente unidos en los valores y principios esenciales La Toltecayotl permitió alcanzar grandes logros en lo que hoy llamamos las ciencias Como las matemáticas, la astronomía, la física, la química, la ingeniería, pero también en la medicina, la biología y la zootecnia Grandes logros obtuvieron en la organización comunitaria, en donde crearon la democracia participativa más antigua de la humanidad Vigente hasta nuestros días Bonito Pino Tepal, no soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tus suelos la morenita que estoy amando Bonito Pino Tepal, no soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tus suelos la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepal Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepal Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Pasándote la cama, una paloma dijo a mi oído Si vas a Pino Tepal, verás que flechas tiro el cupido Pasándote la cama, una paloma dijo a mi oído Si vas a Pino Tepal, verás que flechas tiro el cupido Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepal Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepal Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepal Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepal Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepal Donde hablamos de lo humano y lo divino Mi fuerza, mi lágrima Mi salvación, mi protección, mi escudo, mi ayuda En medio de tormenta, mi roca, mi farga, mi fuente, mi meta Mi amor sin fin, lo tengo en ti, me entrego por completo Anhelo estar en tu presencia Morando cada día en tu santidad Una cosa te mando cada día Estar yo en tu casa Mi fuerza, mi lámpara, mi salvación, mi protección Mi fuerza, mi lámpara, mi salvación, mi protección Mi escudo, mi ayuda, mi escudo, mi ayuda, en medio de tormenta Mi roca, mi barca, mi fuente, mi meta, mi amor sin fin, lo tengo en ti Me entrego por completo Anhelo estar en tu presencia Morando cada día en tu santidad Morando cada día en tu santidad Para adorar Para adorar Para adorar Para adorar Oh, Señor es mi anhelo Por adorar Arachero estar en tu presencia Morando cada día en tu santidad Una cosa te mando cada día Estaré yo en tu casa para adorar Para adorar Tú eres mi anhelo Señor Eres mi deseo Hola amigos de la Tartulia de Estocolmo Hoy quiero presentarles desde Puerto Rico Una entrevista especial con la cantautora y conferencista Marangeli Laureano Marangeli Laureano Nacida en Hartford, Connecticut En los Estados Unidos A muy temprana edad Se trasladó junto a sus padres A Puerto Rico Donde se habría de encontrar con el llamado de Dios Cuando solo tenía 8 años Desde niña Marangeli Ha sido una apasionada adoradora del Señor Que de forma decidida Ha dedicado sus talentos y capacidades Para el servicio y la exaltación de Jesucristo Cristo Mi ayuda, mi sostén Jesucristo Mi fuerza, mi poder Padre mío Tu amor sublime es No hay nadie como Él No tengo más que buscar Solo queda tu palabra y tu amor En tus brazos Señor Encuentro el refugio Y el perdón Cristo Me ayuda, mi sostén Jesucristo Mi fuerza, mi poder Padre mío Padre mío Tu amor sublime es No hay nadie como Cristo Me ayuda, mi sostén Jesucristo Jesucristo Mi fuerza, mi poder Padre mío Padre mío Amor sublime es No hay nadie como Él Tu majestad Tu majestad Me impresiona De mis prisiones Me libras Jesús Con tu verdad Perfeccionas tu poder En mí En mí Tu majestad Me impresiona Me impresiona Me impresiona De mis prisiones Me libras Jesús Con tu verdad Perfeccionas tu poder En mí En mí Cristo Me ayuda, mi sostén Jesucristo Mi fuerza, mi poder Padre mío Padre mío Tu amor sublime es No hay nadie como Cristo Me ayuda, mi sostén Jesucristo Jesucristo Mi fuerza, mi poder Mi fuerza, mi poder Padre mío Tu amor sublime es No hay nadie como Él No hay nadie como Él No hay nadie como Él La vida de Marangeli Laureano Es un vivo ejemplo Del poder sanador Restaurador Y transformador Del Espíritu Santo Superando una historia de abuso Cuando niña Que la golpeó Y persiguió por muchos años Pero que a pesar Del dolor Y las laceraciones Que esta historia de vida Pudo haber causado Por el contrario La han dotado De un firme Carácter adorador Enfocado en Exaltar El nombre de Jesucristo Por los últimos Diecisiete años Marangeli Laureano Ha estado bajo La mentoría Y capacitación Del equipo pastoral De la Iglesia Cristiana Casa de Amor En Puerto Rico Lo que le ha permitido Desarrollarse Cada vez más Como directora De adoración Y alabanza Guiando en adoración Además de poder Desarrollarse Como exponente De la palabra de Dios Aplausos Aplausos Te pagaste Te pagaste El precio Acordado Para salvación Por tu sacrificio En la cruz En medio de En medio de tinieblas Vi la luz En medio de tinieblas Tu amor Me transformó Tu perdón Me rescató Por tu gracia Por tu gracia Puedo entrar Te pagaste Tu favor Tu perdón Me coronó Amado Rey Mi buen pastor, buen pastor Viste tu vida para librarnos Y toda tu sangre para redención En el madero con muerte pagaste El precio acordado para salvación Por tu sacrificio en la cruz En medio de tinieblas y la luz Tu amor me transformó Tu perdón me rescató Por tu gracia puedo entrar Al santo lugar para adorar Por la fe vivo hoy Puedo ver tu favor Tu perdón me coronó Amado Rey, mi buen pastor Tu amor me transformó Tu perdón me rescató Por tu gracia puedo entrar Al santo lugar para adorar Por la fe vivo hoy Por la fe vivo hoy Marangeli Laureano Marangeli Laureano es conferencista En instantes Leandro Gasco presenta Un conversatorio especial Testimonio de superación Dios mediante Con la cantautora Marangeli Laureano Quédate con nosotros Porque lo mejor está por venir Muchas gracias Marangeli Laureano Marangeli Laureano Marangeli Laureano No podemos callar Ni dejar de hablar lo que has hecho en nuestras vidas Al pensar en ti, en tu fidelidad, nuestros labios hoy publica Eres único en verdad, como tú no hay otro igual Dios de amor, de perdón, vida nueva y salvación Dios de gracia, de esperanza, para ti es mi alabanza Dios de amor, de perdón, vida nueva y salvación Dios de gracia, de esperanza, para ti es mi alabanza No podemos callar, ni dejar de hablar Lo que has hecho en nuestras vidas Al pensar en ti, en tu fidelidad, nuestros labios hoy publica Eres único en verdad, como tú no hay otro igual Dios de amor, de perdón, vida nueva y salvación Dios de gracia, de esperanza, para ti es mi alabanza Dios de amor, de perdón, vida nueva y salvación Dios de gracia, de esperanza, para ti es mi alabanza Dios de gracia, de esperanza, para ti es mi alabanza Dios de gracia, de esperanza, para ti es mi alabanza perdón, vida nueva y salvación. Dios de gracia y esperanza, para ti es mi alabanza. Dios de amor, de perdón, vida nueva y salvación. Dios de gracia y esperanza, para ti es mi alabanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Donde hablamos de lo humano y lo divino. Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo, por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco. Es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar desde Puerto Rico a la cantautora y conferencista Marangeli Laureano. Buenas tardes, querida Marangeli, ¿cómo estás? Buenas tardes a Torito, los que nos escuchan muy bien, con mucho calor acá en Puerto Rico. Bueno, cuéntame en el comienzo de esta canción tan bonita, Purifícame, Fit Lorel Quiles, que bien dice por allí, es tierna como un río de pureza, una paz con energía de esperanza. Amén, ha sido un... la producción se llama Suciciente y pues nació... no nació de la noche a la mañana. Tiene historia, es civil, ¿verdad? Tiene historia completamente. Purifícame nació del deseo y del experimentar por primera vez, después de haber sido... de llegar al Evangelio sintiéndote deshecha, sucia, sin esperanza. Cuando llego al Señor Jesucristo hace 17 años, conocí la pureza, conocí la limpieza, devuelve la dignidad y ese cántico sale de vivencia, de infinidad con el Señor. El anhelo de diariamente, constantemente, anhelar la pureza de... que proviene solamente del Señor Jesucristo. Ahora, Marangeli, tú naces en Hartford, Connecticut, de Estados Unidos, y luego te trasladarías a muy temprana edad a Puerto Rico, encontrándote con el llamado de Dios ya a los ocho años. Exactamente. Vengo de un hogar que no era cristiano, no es cristiano. No se conocía el Señor, no se hablaba de la palabra del Señor. Me trasladan a Puerto Rico y aquí conozco lo que es a Jesús. Desde los ocho años, mi abuela comenzó a hablarme de Jesús y a mostrarme otro panorama de la realidad que yo vivía en mi hogar, que era de mucha violencia, maltrato, vicios, de todo. Y gracias al Señor y a ella que se dejó usar, y me comenzó a hablar y el Señor comenzó a darme palabras, Dios me daba canciones. Yo llegaba a mi casa y yo siempre cuento porque recuerdo mucho, tan lindo el Señor por el cuidado de Dios, a pesar de que yo estés en una tormenta. Recuerdo que yo llegaba a mi casa, ella me llevaba a la iglesia, yo llegaba a mi casa, y el Señor me daba canciones, y mi casa era un pleito total, y en mi habitación, a tan temprana edad, Dios ministraba mi alma a paz. Pero como bien sabemos, el enemigo viene a matar, a robar y a destruir el propósito que Dios tiene para tu vida, y entonces llegan a la iglesia a ocho, nueve, diez, once años, esos primeros añitos. Pero a los once años fui muy marcada por un abuso sexual, que se transformó mi vida totalmente. Miré, me robaron mi inocencia, comencé a mirar de otra perspectiva la vida, y me alejé, me alejé del Señor. No es hasta hace diecisiete años que el Señor, ya yo, un desastre toda mi vida, en el suelo totalmente. No me avergüenzo de contar mi testimonio, porque yo sé que hay mucha gente que se siente perdida, que no tiene esperanza, que siente que no hay opción, y Dios nos llamó a hablar, a testificar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido. Y Dios me rescató del pozo de la desesperación. No tengo otra cosa más que agradecerle al Señor y hablarle a ustedes que Dios ama, que Dios salva, que Dios restaura, y que te devuelve la honra y te devuelve la paz. Claro, porque desde hace diecisiete años, Marangeli, estás bajo la mentoría y capacitación del equipo pastoral de la Iglesia Cristiana Casa de Amor en Puerto Rico, y eres un ejemplo en esta historia difícil que nos contabas, que golpea, pero pese al dolor y el poder sanador, restaurador y transformador del Espíritu Santo, te ha permitido superar una carga pesada, obstáculos, y con este carácter adorador, exaltar a Jesucristo y ser referente para otros. Así mismo como usted lo dice, señora Eleandro, Dios me restauró, yo comencé a llegar a la Iglesia, comencé a dejarme pastorear por unos pastores excelentes, pastor Pochi García, mi pastora Wendy Samayoa, pastor Cristian, que vinieron a hacer mucha bendición a mi vida, el núcleo Iglesia, comencé a ser capacitada en la palabra, el Señor me fue llevando paso a paso, y yo fui siendo paciente, jamás pensé todo lo que el Señor, las fuerzas que Dios ha estado abriendo, y todo lo que Dios ha estado haciendo con mi vida, y Dios tiene regalos hermosos, al momento que tú tornas tu mirada al Señor, le das tu corazón al Señor, le das todos tus problemas, tus situaciones a Dios, y que Él se encargue, y tú ser dirigente en buscar, en estudiar, en capacitarte, el Señor te da una esperanza nueva, y ahí por 17 años hemos estado trabajando en el equipo de Agabanza, y con las mujeres de la casa, los jóvenes, haciendo de todo para asistirle al Señor. Por allí rescato, hay más que suficiente gozo en la presencia del Señor, y la alegría del Señor es mi refugio, como tú mencionas por allí en las redes también, ¿no? Amén, amén, Dios es más que suficiente, no hay otra cosa que lo pueda llenar, que pueda llenar tu corazón, que pueda llenar tu vida, y cada tema en esta producción, es tiempo, es vivencia, es haber aprendido, y es seguir aprendiendo, que dependemos del Señor, que necesitamos de Él, este sencillo que estamos lanzando, que se titula Purifícame, es ese rogarle al Señor, que venga tu reino a mi vida, que se haga tu voluntad, no la mía, que tú seas el que me purifiques cada día, y es maravilloso poder compartir, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido del Señor, y tratar de llevar el Evangelio, que es lo que queremos, y llevar la esperanza a tantas vidas que lo necesitan. Veía por allí también una foto, tu compromiso y entrega en el Hospital Pavia, Ministerio Manos que Cambian Vidas. Sí, hacemos muchas cosas, esta Asociación Manos que Cambian Vidas, trabajamos con mujeres, niños y hombres, que han sufrido de abuso, cualquier tipo de abuso, llevamos palabra, llevamos la vida, que es la palabra de Dios, y el testimonio de que realmente Dios te cambia. Así seguimos, hemos estado por varios lugares, llevando la palabra del Señor, solo por gracia y misericordia de hermano Leandro. Bueno, estábamos justamente dialogando, conversando sobre este acercarse a los lugares, por ejemplo, al Hospital de Pavia, y llevar el mensaje de nuestro Señor, del tema de la adoración, y también de esta producción más reciente, denominada Suficiente, allí tú eres compositora e intérprete, según la adoración, con el mensaje testimonial. Sí, hay cinco temas de autoría, lo que más es que colaboramos mi pastor y mi otro pastor Cristian, Pastor Pocho y Pastor Cristian, y nos reunimos, y lo que hacemos en la iglesia, realmente es lo que, la adoración que sube en cada cántico, así es que ha sido una bendición. Yo por ahí menciono, incomparable, venimos a alabar, buen pastor, Cristo, Dios de amor, suficiente, anhelo, eres mi Dios, que todo lo que respire, bueno, por supuesto, el lanzamiento del sencillo Purifícame Fit Lorel Quiles, que vamos a compartir en el día de hoy, por supuesto. Purifícame ese lanzamiento, ese sencillo que van a escuchar, participa en una amiga, Lorel Quiles, una adoradora muy linda, creo que ustedes deben de conocerla, es muy linda, una adoradora que llegó, un testimonio muy lindo, llegó a la congregación, escuchó la canción, impactó su vida, fue de bendición, y ahí pues decidimos hacerla juntas, y que todo lo que respire, es una bien alegre, proclamando el gozo, y que proviene del Señor, que cambia nuestro lamento en danza, y todo esto, y el salmo, que todo lo que respire a la vida es Dios, y por ahí, todas esas canciones, han sido una bendición para mi vida, y yo espero que sea una bendición, para cada persona que nos escucha. Sí, y además buceando, a través de YouTube, bueno, se ve justamente, como la gente se contagia, ¿no?, con tus interpretaciones, y con ese ritmo, que llena de esperanza también, por ahí hemos escuchado, hablando de música y danza, también vengo a ti, digno y santo, Señor, levántate, para cantar, para danzar, sí, Señor, sí, Señor, digno de todo honor, bueno, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, gloríficate, Señor, vengo a adorarte, eres mi sol, eres rey, eres rey, bueno, y puedes seguir la lista, ¿no? Hizo la tarea, hermano Leandro, pero por supuesto, sí, muy bien, sí, han sido tiempos de años, de alabar al Señor, y es nuestro gozo, es una alegría, y yo le escucho a usted, y me lleno de alegría, porque es tan lindo poder, dar por gracia, adoración, darle nuestro corazón, en adoración al Señor, y así hemos estado, en adoración al Señor, así. ¿Qué se viene de aquí en más? Conciertos, proyectos, sueños, anhelos, sabemos que te siguen, y que escuchan tu música, en distintos lugares de, América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Amén, pues hay muchas expectativas, este, hay muchos sueños, los sueños nunca deben de terminar, lo importante, y el anhelo de mi corazón, es como dice la palabra, ir y llevar el evangelio, ya sea cantado, ya sea, que le dé la oportunidad, de uno de hacerlo hablado, como quiera que sea, pero llevar el evangelio, y es en la, en la misión primordial, de nuestro ministerio, llevar la palabra, de su amor, ya sea cantada, ya sea como sea, pero llevar el evangelio, donde Dios le permita a uno, hay planes, hay proyectos, hay unas cuantas, unas cuantas salidas, fuera del país, y, y pues estamos concentrados, en eso, en seguir sirviéndole al Señor. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle, a la persona que ahora nos está escuchando, que, a lo mejor está pasando por una situación difícil, cómo sobreponerse, con el refugio de Dios mediante? Sí, a cada persona que en este momento me está escuchando, y está pasando una situación muy difícil, yo sé, que en medio de una situación, extremadamente difícil, el que te puedan decir, eh, abre la Biblia, el que te puedan decir, ve a la iglesia, quizás no estás, en el, en el ánimo, de, de hacerlo, pero yo te quiero decir, que, el Espíritu Santo, ahí donde tú estás, donde quiera que estés, ya sea en el carro, en tu trabajo, donde quiera que estés, en el momento que tú, le ruegas al Señor, él solamente está esperando, que tú le digas, ayúdame, aquí estoy, quiero cambiar, quiero salir de esto, transformame, y en ese momento, el Espíritu Santo, llega donde tú estás, te visita, te ministra, y luego, vas a comenzar, a dar paz, si tú necesitas ayuda, busca ayuda, hay gente, hay mucha gente de Dios, que te pueda ayudar, y sobre todo, la palabra del Señor, abre tu corazón al Señor, busca al Señor, Él te ama, te ha amado, desde que, desde que antes, que estuvieras en el vientre de tu madre, Él te ha amado, y estás aquí con un propósito, así que te exhorto, que busques al Señor, el Espíritu Santo, toca tu vida, y puede cambiar tu vida, como la hizo conmigo. Muy bien, Marangeli, oficial, en Facebook, YouTube, pueden seguirte, y además, están, en todas las tiendas digitales, para poder, escuchar, Purifícame, de esta, producción, que, realmente, vale la pena, suficiente, así se denomina, el nuevo disco, y el lanzamiento, de esta canción, Purifícame. Amén, así es mito. Bueno, quiero coronar, diciéndote, que para Leandro Gasco, ha sido un enorme gusto, estimada Marangeli Laureano, con tu, saludo, especial, para los oyentes, que ahora mismo, te están escuchando, por la radio, desde Estocolmo, al mundo. Dios le bendiga, mucho radio, de Estocolmo, que Dios les acompañe, que su gracia, sea sobre cada uno, dice él. Bueno, hasta cada momento, bendiciones, lo mejor, querida Marangeli Laureano, gracias por estar, en la tertulia, de Estocolmo, en el 91.6, de la FM, desde Suecia, y para el mundo, con nuestra transmisión, Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. Y así termina, nuestra tertulia, que pase una buena noche. en tu tal, mi chasión, acercándome a ti, en busca de perdón, mi alma, lo sabe muy bien, que tú permaneces fiel, y a pesar, que te falle, puedo acercarme a ti, a ti. Vengo a reconocer, vengo a humillar mi ser, ven, ven y escudriñame, que quiero serte fiel, quiero serte fiel, purifícame, levántame, transformame, y límpiame, purifícame, levántame, transformame, y límpiame. Vengo ante ti, Señor, en total, en total, humillación, acercándome, a ti, en busca de perdón, de perdón, vengo a reconocer, Señor, vengo a humillar mi ser, ven y escudriñame, que quiero serte fiel, quiero serte fiel, purifícame, purifícame, levántame, transformame, y límpiame, purifícame, levántame, transformame, y límpiame, se ha exaltado tu nombre, sobre mí, sobre mí, como se hace en el cielo, hasta aquí, hasta aquí, se ha exaltado tu nombre, sobre mí, como se hace en el cielo, hasta aquí, hasta aquí, oh, 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 humillado, como se hace en el cielo, estoy, hasta aquí, oh, 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 ante ti, como se hace en el cielo, Señor, Señor, Señor,